Buenas gente, es un nuevo video de minecraft Y como veis que esta viendo en mis últimos videos En mi serie de minecraft, J125 stone Que como veis es mi granja de... De moors, granja de moors Y por... Atle, esta como es la granja de Jeff Y bueno, este... Esto es lo que estaba diciendo, estaba corriendo todo esto Que vendría a ser... Con esta versión simple, con los farbillos Con los ojos, con la piel de esta Y apenas llevó... Estos aliados... Que como veis no está tan mal Ya los está grabando presidos Esto por ejemplo, tiene... Presiona una rueda... El man... Ok... Este es el de... No se si le estaba coincidiendo de la granja Tengo un gusto saber que lo estaba convertiendo en un volumen Ok... Bueno... Bueno... Que que hacía... Por este episodio... Como habéis visto en el titulo... Como habéis visto en el titulo... Como habéis visto en el titulo... Probablemente... Bueno... Como os decía... El día de hoy... Vamos a estar haciendo... Unas cuantas cosillas... Tengo todavía unas cosas pendientes... Unas apariciones... Unas trampas... Por ejemplo... Tengo algunos marcos de aquí... Tengo eso... Porque todavía no sé... Tengo algunos cosas... Por ejemplo... Aquí tengo la forma... Aquí tengo la forma... Lo que no puedo leer... Pero todavía no tengo... Los marcos... Para la edad... Entonces... Que vaya... Vamos a seguirlo con esto... Bien... Aquí estoy... Después... Menemos... De pronto... Si es que hayan visto... Surreídos... Semáticas... O lo que sea... Pero por ejemplo... Aquí tengo... Ya tengo... Los azuleños... Que no se han convertido en... Tienen sus... Tienen sus... Tienes... Unas... Unas... Y... Aquí tengo... La granca del denos... Que de repente... Esto es nuevo... Y... Por ejemplo... Aquí tengo... La granca del denos... Por ejemplo... Aquí están... Los cintos... Y... Toda la vida... Y... Aquí tengo... Una pequeña... Granca de... De... Bambú... Que no es como... Que produzca demasiado... Y yo... Bastante... Es muy poquito... Necesito... Necesito... Me... Voy a usar... El... Método... De... Mayor... Celto a YouTube... Jamăm... thinner... De locales... De... Vanales... De mil... Pero... Recuerda actualizar... La cual... effectivement... Hacé... Que... Desapareciar... Sobred... ya no tengo ni una abeja y ya no ha estado funcionando la clave de 1.18.1 por aquí por eso te alcanzo a conseguir todo esto pero puede tener que mejorar esto en este mundo tengo muchas cosas incompletas al parecer muy bien, aquí tengo esta es mi casa ahora se la hago en realidad se la he pedido prestar con todas las cosas todos los niveles algunos objetos pedras libros y todos esos lugares y que cosas afrontan y bueno un poquito lo que puedo hacer para una yo tengo un poco material que tengo para unas ranjas entre cometas para conseguir un poco materiales por ejemplo tengo una blanca de lava pero esta casi en el uso ahora guardo todos los saplings y los árboles que voy a tenerla para ver si el palito se consigue y para otras ciudades voy a bajar volumen de las cripturas pacíficas porque se van a escuchar en el fondo aquí tengo mi granja de vacas ok ok necesito esto para necesito esto es un poco de madera voy a ponerlo a crear esterfol ok muy bien muy bien entonces voy a ponerlo para verlo con esta y voy a ponerlo con esta con esta y y con esta y con esta voy a poner todos los marcos estos ok estoy cerrando así que no necesito todo esto esto queda muy decorado y listo bien lo necesito más, así que bueno creo que voy a hacer unos cuantos marcos estos que se mueren con la tienda de 1,7,2 pero bueno, continuamos con lo demás muy bien, ahora creo que podemos meter los recientes me voy a poner a hacer el almacén de la única de hierro voy a poner más ámbiles que me puse ahí así que, 1,2,3,4,5,6 más una así, no necesito tanto voy a poner aquí así más ámbiles, no necesito tanto más afinamiento porque esto es blanca, no puedo decir tanto aunque eso sí, voy a tener que tapar un poco el mecanismo de inicio así que, 1,2,3,2,4,5,6 me voy a poner a hacer esto muy bien, me voy a poner a hacer esto bueno, voy a poner a hacer esto y en un rato le sigo como quedo momento, timelapse y en un rato le sigo como quedo Música Anda, mira, puedes decir que he tenido que lanzar los marteles, ¿verdad? Puede ser que una vez consiguen demás materiales, nunca son suficientes, todavía hay cosas. Necesito un poco de esto también. Y bueno, consigo más materiales y continuamos haciendo la granja que más da. Música 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 Ah, ya vi muchos que spawnan aquí, mientras estaba haciendo esto. A ver, ¿qué van a hacer con ustedes? Ah, ya sé, esto... ...y capimbre. ¡Ahí mero! ¡Muere! ¡Muere! Y lo mismo con el otro. Listo. Terminamos. Ya todo esto está funcionando. Guardo esto por aquí. Y ya quedó además en la clonca de hierro. Bastante sencillito la verdad. Pero bueno. Ya está bastante bien. Con eso me conformo. No va a faltar ningún otro detallito correctivo. Nada más. Vamos a estar aquí un poco ya. Pues... Espero les haya gustado este video. Si es así no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y todas esas cosas. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡FIN! ¡Gracias!